¿Qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión te voy a hablar sobre las asociaciones civiles, sus características y diferencias, así como limitaciones en relación con otro tipo de esquemas societarios. Así que, ¡comenzamos! En el canal te he hablado sobre sociedades mercantiles en lo general, sobre sociedades cooperativas, sobre sociedades unipersonales o también conocidas como sociedades por acciones simplificadas e incluso sobre sociedades civiles. Sin embargo, en esta ocasión vamos a ver un tema similar pero con importantes diferencias. En este video vamos a hablar sobre las asociaciones civiles y tenemos que empezar por saber que éstas se encuentran reguladas por el derecho civil común, es decir, cada entidad federativa tendrá su regulación específica, sin embargo, su estructura, características y limitaciones son similares en todas las legislaciones. Comencemos por saber que este tipo de persona moral debe ser integrada por dos o más personas, siendo la más importante de sus características que este tipo de persona moral no puede tener un fin preponderantemente económico ni especulación comercial, es decir, una asociación civil no puede realizar de forma continua actos de comercio, sino únicamente de forma ocasional para cumplir con su propósito o su objeto social. El hecho de que una asociación civil no pueda tener un fin preponderantemente económico limita el objeto para el cual puedan ser utilizadas, sin embargo, su uso es más común y con más fines prácticos de lo que pudiera pensarse, ya que también es importante mencionar que su tratamiento fiscal es diferente en relación a las demás tipos de sociedades. Este tipo de personas morales se puede constituir, por ejemplo, para reunir y determinar el uso de cuotas de comités de padres de familia de escuelas. También puede usarse para la administración de las cuotas que se pagan para el mantenimiento de áreas comunes en un condominio. E incluso este tipo de personas morales son las que se utilizan para realizar actos de beneficencia. Es por ello que, como podrás notar, de estos tres objetos no conllevan ninguno un fin preponderantemente económico, es decir, no son personas morales que buscan un lucro, sino que usualmente sus activos se conforman por aportaciones y su destino es decidido entre sus miembros. Esto también influye para evitar que acumular cantidades de cuotas y aportaciones pueda poner en un peligro fiscal a una persona física. Estas personas morales se deben constituir ante notario público, para que puedan tener personalidad y patrimonio propios debidamente reconocidos. Su disolución sigue las mismas reglas que para una persona moral en lo general. Por lo que te recomiendo que veas el video sobre las sociedades mercantiles. Y bueno, por este video sería todo. Si te gustó y fue de utilidad, no olvides dejar tu like, comparte el contenido para que más gente lo conozca y lo más importante, si aún no estás suscrito, suscríbete al canal activando la campana para que te avisen cuando un nuevo contenido sea compartido. Hasta el próximo video.